Antes de empezar el video, o directo les diré las cosas que trae la nueva Actu de Sluggy Tauros. Esta Actu trae 3 nuevas skins las cuales son, Juego, Hielo, y Shokuré. Demás de agregar la Mega Morb de Ariete Oscuro. Ahora si los dejo con el video. Gracias por ver 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 el video.